En el Club Militar de Locurro se llevó a cabo la primera jornada chilena de actualización en implantología Mosso Grau que contó con la participación de destacados conferencistas. Primero que todo, gracias por darme la oportunidad de presentar un poco lo que es la marca Mosso Grau una marca de implantes españoles que representamos en Chile hace menos de un año y que, bueno, nos hemos dado cuenta que estamos distribuyendo un producto de calidad un muy buen producto, un producto que se preocupa por la ciencia, por los estudios científicos con apoyo de doctores de primer rango en Europa especialmente en todo lo que área maxilofacial, rehabilitación. El evento, patrocinado por la Sociedad de Implantología Oral de Chile tuvo una asistencia aproximada de 100 cirujanos dentistas de distintos lugares de nuestro país. Hemos querido organizar, y en el lugar donde estamos nosotros ahora un congreso en el cual han asistido profesores de primera línea de la Universidad de Talca, la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Valparaíso. En la primera jornada chilena de actualización en implantología Mosso Grau expusieron los doctores Obviamente la idea es poder seguir en una segunda oportunidad el próximo año tratando de incluir en esa oportunidad talleres paralelos, otras charlas y a lo mejor no tan solo un día sino que ya considerando dos días o más, dijeron que va a depender de lo que se pueda hacer. Para www.webdental.cl Sofía Polman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!